Ante el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, se presentó la orden de interdicto permanente contra el municipio de Lajas, su alcalde y su director de obras públicas, por los trabajos que realizaron recientemente para condicionar un paseo de botes hacia la rampa Magueyes en La Parguera. Ahí había una servidumbre de paso, un camino municipal que pertenece al país y a los parguereños, y ese camino fue cerrado. Ese camino, por orden de la Secretaría de Recursos Naturales, se abre para que la circulación de las lanchas sea efectiva y ese turismo que tanto yo quiero para La Parguera siga creciendo. En la demanda realizada por un residente del lugar, destaca que el municipio de Lajas no tenía los permisos para remover árboles, sin embargo el alcalde asegura lo contrario. Teníamos todo, y esta orden me ha sorprendido porque Recursos Naturales no participó, y entonces nosotros pues vamos a ir alzadas ante la misma situación para que esto se pueda mantener como era. Todos los parguereños están a favor, toda la parguera está muy contenta con el trabajo que yo he hecho, y ellos van a unirse a mí para luchar para que ese camino permanezca abierto como siempre lo estuvo. El Departamento de Obras Públicas Municipal había ordenado una limpieza con maquinaria y equipo pesado, que terminó removiendo una serie de árboles y mangles de un humedal, con el fin de mejorar el acceso a los arrastres de botes que utilizan la rampa, por lo que el municipio de Lajas apeló el dictamen. Se apeló porque el juez tomó una decisión que verdaderamente no fue correcta, ahí no estuvo Recursos Naturales, y nosotros le vamos a demostrar eso, pero si por casualidad tuviéramos una posición adversa, los parguereños se van a molestar, y Recursos Naturales, y los jueces se van a encargar de cualquier situación que pase allí. Hasta el momento se espera la conclusión de la investigación que iniciará el Departamento de Recursos Naturales y las agencias pertinentes. Para Noticias Wole 12, les informaron Luis Ortiz y Meilina Andújar.